A través de la hibridación de orbitales atómicos, tenemos los orbitales F, que es una circunferencia, el orbital P, el órbita D, el órbita B, así, si hago un enlace, de especie a este, va a ser un enlace pequeño, Si hago un enlace de este, aquí, veo que es un enlace mediano. A continuación voy a hacer un ejemplo con el metano que es... ...h400. En el carbono tenemos 2. 3. Bien. Aquí tenemos... ...x, ...y, ...y, ...seja. Entonces... ...este es el enlace de aquí. Se va a dar un mesje así. El hidrógeno... ...tenemos un enlace... ...y este es... A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. Lo que es el carbón. Lo que es el carbón. A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. A continuación voy a hacer sobre lo que es el carbón. 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 Lo que 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 es el carbón. del carbono nos queda así, así, SPX, PY, PZ, donde este orbital se va a ceder acá, PZ, para igualar los enlaces y así poder seguridad, el hidrógeno solo tenemos como uno, es así, y llegó la liberación, nos queda así de la siguiente manera, la diferencia electrónica del carbono y del hidrógeno es 0.4 y de carbono a carbono es de uno, aquí estamos haciendo el dibujo, nos queda así, SP, SSP, y acá va de SSP, donde vamos a tener un enlace encima, vamos a hacer el siguiente, aquí se encuentra el núcleo, acá, aquí tenemos otro enlace encima, acá también otro enlace encima, y acá tenemos un enlace, un enlace pequeño que desde ese aire vamos a representar ya todo. Aquí tenemos un enlace SSP, acá también 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 tenemos un enlace SSP, aquí también, y aquí ya tenemos hibridado lo que es el tretano que nos quedó así vamos a hacer con el tretano que es aquí como tenemos tres enlaces vamos a coger este enlace de aquí va a ser un enlace de aquí un enlace en sigma este va a ser un enlace de aquí porque dos enlaces son un enlace de aquí entonces vamos a hacer la distribución electrónica vamos a hacer la distribución electrónica y vamos a hacer un enlace de aquí vamos a hacer un enlace de aquí S, T, X, Y y T, Z Se va a hacer así Así Y se va a hacer así T, Z Vamos a dibujar Y se va a hacer así 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 Aquí tenemos un enlace ESP 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 también Estos son enlace SIGMA Y se va a hacer así ¡Suscríbete! 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 Este vamos al tener XSP SPX Este va a ser un enlace SIGMA Y de aquí a acá vamos a tener XSP Y de acá vamos a tener XSP Este va a ser un enlace XB Y de acá Y así es como termina es el momento de impular que es el desplazamiento de fuerza el desplazamiento de fuerza de abstracción de los electrones vamos a ver un ejemplo como es con el cloruro de hidrógeno cloro tiene 7 el desplazamiento de fuerza se va a ver desde el hidrógeno con el agua entonces el agua donde lo quita el hidrógeno se va a ir hacia el oxígeno los electrones se van a ir hacia el oxígeno debido a que el oxígeno es el segundo más electronegativo de la tabla el cloro es el tercero en electronegatividad de mayor electronegatividad y el oxígeno es el segundo de mayor electronegatividad vamos a ver un ejemplo como es con el cloruro de hidrógeno donde la fuerza se va a traer hacia el flore debido a que el flore es el número uno de electronegatividad es el número uno de electronegatividad gracias gracias gracias